Hola a todos, mi nombre es Cindy Cante y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a mostrar cómo hice esta linda zapatera para bebé, así que empecemos. Para este proyecto he utilizado una caja grande, le pité la parte de arriba de la caja, pero tú puedes conseguir una caja del tamaño del cual tú quieras tu zapatera de bebé. Para hacer los entrepaños es importante que pongas un cartón suficientemente grueso, así que te recomiendo pegar de a dos caras de cartón como lo ves en el video. Ahora vas a hacer las divisiones, recuerda que todas las medidas van a depender de la caja que escogiste para la zapatera. Primero haz las divisiones horizontales, mide unos zapatitos, ojalá los más grandes, para que te puedas guiar de cuál es el espacio entre cada una de las divisiones, y luego vas a hacer los entrepaños de los lados. Una vez que tengas la estructura que te gusta, ya puedes con pegamento o con silicona caliente empezar a pegar y a fijar cada una de estas partes. Cuando tengas tu estructura bien fija y bien sólida, pues vamos a empezar a hacer lo que se llama la técnica de cartapesta. Es muy sencillo, vamos a utilizar pegamento blanco, periódico y unos listones de papel kraft. Lo único que vas a hacer es mezclar el pegamento blanco con un poquito de agua y primero vas a utilizar los listones de papel kraft para forrar lo que van a ser los bordes de nuestra zapatera. Cuando hayas acabado los bordes, pues vamos a empezar con el resto de los trocitos de periódico y lo que hacemos es impregnarlos de pegamento. Puedes utilizar un pincel, aunque a mí me gusta utilizar las manos para poder aplanar cualquier arruguita y lo vamos a empezar a forrar toda nuestra zapatera con estos trocitos hasta que completemos toda la estructura, tiene que estar muy bien forrada. Este paso tiene un poquito de trabajo, pero la verdad que vale mucho la pena. Yo hice tres capas, es decir, vas a cubrirlo todo de periódico, lo dejas secar y lo vuelves a repetir dos veces más. Te lo juro que va a quedar súper, súper fijo, va a parecer hasta madera. Por último, cuando estés todo súper seco, vamos a coger una lijita, vamos a quitarle las arruguitas y ya la podemos pintar del color de nuestra preferencia. Te recomiendo que primero des una capa de blanco para que el color, que va a ser el color final, quede muy bonito. Como el cuarto del bebé lo estamos decorando con un motivo de animalitos de la selva, pues yo pinté de verde toda la estructura, aunque tú puedes combinar los colores que tú quieras que vayan a correr con la decoración del cuarto del bebé. Y es opcional al final darle una capa de sellante para que quede un poquito más resistente y para proteger el trabajo. Algo así es como me quedó la zapatera. Y también he utilizado unas bolsitas que nos dieron en el baby shower para sacar figuritas que me gustaban, simplemente las recorté y para darle más estabilidad, pues las pegué sobre un cartón de piedra. Así pues ya me quedó mucho más resistente y con esta figurita pues podemos terminar de decorar la zapatera. De verdad que estas bolsas de baby shower tienen unos motivos muy lindos, así que reutilícenlas para poder decorar todas las manualidades que hagamos al cuarto del bebé. También he utilizado una cinta decorativa, ojalá que sea de un color que le haga contraste a toda la zapatera y la pegué por todos los bordes de la zapaterita. Y también puedes decorar con stickers, de verdad con lo que se te ocurra. Así ha quedado mi zapatera, de verdad que el resultado me ha encantado y se ve súper resistente, ya solamente queda poner los zapatitos. Y este es el resultado de nuestra zapatera, de verdad que queda precioso y además súper resistente. Así es como se ve con todos los zapatitos y bueno, espero que te haya gustado muchísimo este proyecto. Muchísimas gracias por tu tiempo como siempre y nos vemos en un próximo video. Bye!